Y sí, amigos, lo prometido se va a cumplir hoy y por fin vamos a hacer un sorteo. ¿Por qué un sorteo? Porque van a haber más, así que no se preocupen. Este va a ser el primer sorteo de varios que vamos a estar haciendo. Así que tranquilos, ténganme paciencia. Me demoré un poco con este sorteo porque cuando lo íbamos a lanzar, realmente pasó lo de mi página de Facebook, me la quitaron y todo lo demás. De hecho, ese sorteo va a ser después, porque ese sorteo va a ser en Facebook. El sorteo de hoy va a ser en Instagram. Sí, en Instagram. Si no tienen Instagram, pues vayan, creen uno y hagan las reglas. Es súper sencillo. Con mis amigos de Virtual Sky, una empresa colombiana que ha apoyado a este canal. Muchas gracias a Virtual Sky. Ellos me dieron estos productos que yo sé que a ustedes les va a gustar y les va a servir. Son estos productos, un micrófono de la marca HyperX. La verdad, tremenda marca. Y unos monitores, unos audífonos con micrófono y todo lo demás, también de la marca HyperX. Sencillamente, el ganador se va a llevar uno de estos dos. Puede elegir. Ustedes dirán, ah, los dos. No, solo se lleva una sola cosa, pero no se preocupen porque después podemos hacer el otro. Sin embargo, estos premios están calculados más o menos de 150 dólares para Río. O sea, son buenos premios. Si quieren, vayan y averigüen. Entonces, el ganador puede elegir qué quiere. Si el micrófono o los audífonos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es algo muy sencillo. En mi Instagram, mi cuenta oficial, ya saben que es jsebastián mora h en Instagram. Lo único que tienen que hacer es puntos muy sencillos. Seguir mi cuenta en Instagram. Seguir a la cuenta de Virtual Sky, que son los que nos están apoyando. Y en la foto que está aquí, que es la foto que yo voy a subir a Instagram. En esa foto tienen que etiquetar a tres amigos. Es algo sencillo. Pueden repetir varios comentarios. Lo único que no pueden repetir son sus amigos. ¿Por qué? Porque vamos a estar rifándole en una aplicación en donde ahí calcula la gente si repitió cosas, si hizo y a ellos automáticamente los descalifica. Entonces, les recomiendo no vayan a etiquetar al mismo amigo, porque si no, la aplicación los va a sacar. Pueden etiquetar a muchos amigos. O sea, en un comentario etiqueten a tres amigos. Luego en otro comentario a tres y así sucesivamente como ustedes quieran. El sorteo empieza hoy viernes 30 de julio. El sorteo solamente va a durar 15 días. Tienen 15 días para etiquetar a todo el mundo, para etiquetar a sus familiares, a sus amigos, al que quieran. Todos pueden participar. A nivel mundial es el sorteo. Así que sí, los productos están aquí en Colombia, pero los vamos a enviar. Ya hicimos acuerdos con DHL para que puedan enviarse a cualquier parte. A Centroamérica, Norteamérica, Europa, a donde sea, puede llegar el producto. Así que amigos, ¿qué esperan? Acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de la foto donde deben comentar. Y acuérdense los pasos. Sin embargo, los pasos van a estar en Instagram también, por si acaso, las reglas. Y también aquí abajo en la descripción. Si se dan cuenta, este es un sorteo para equipo. ¿Verdad? Está interesante. No se preocupen. Más adelante van a venir pedales, accesorios de guitarra. Tal vez una guitarra. Pero más adelante, amigos. Este es el primero. Recuerden, no olviden seguirme en todas las redes sociales y vayan y participen porque realmente a mí me gustó uno de estos dos. Uno de estos dos y más adelante cuando terminen el sorteo van a saber cuál voy a tener yo también porque lo más probable es que tenga uno de estos dos que me encanta. Nuevamente, gracias a mis amigos de Virtual Sky que también hace esto posible y a ustedes. Así que por favor vayan ya mismo y comenten. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.